La llave se perdió, la llave no está aquí. Esa es la llave que suena en la voz de Jolbert Carvajal. Dice, buenos días, el Señor los bendiga. Saludos y éxito para Pandero. Que Dios continúe bendiciendo al grupo Pandero, su hermano en Cristo, Trino. Saludos para Trino en esta mañana. Amén, Trino, que Dios te guarde. Otro mensaje dice por aquí, saludos a Panderos, el Latin Pop, desde La Mata y La Burra, preña, full sintonía. A ustedes entienden. Bueno, tiene que ser esa gente de nosotros que son tan ocurrentes. Sí, sí, seguro. Dice, el Señor honrará a quien le honra. Ustedes son hombres de valor. Dios les bendiga, su hermana Arely. Saludos para ustedes también. Pastor, siguiéndoles, gracias a Dios por ustedes, por ese regalo que nos dan con sus voces. Es Amneris, estoy en sintonía. Dios les bendice más, se les quiere. Gracias, Amneris. Dice, bendiciones al programa y a Panderos Latin Pop, en sintonía a la familia Rotondo Contreras. Te queremos, Imer y familia. Gracias, gracias. Saludos para esta gente, fiel oyente del dial de la 107.9, y por supuesto, ahora, fans número uno, por ser ovejas de Imer Narváez. Así que, señores, a vacilarse en esta mañana. Hablábamos con Jolber acerca de la llave. Los muchachos cantan, chico. Ahora, ahora que tienes la experiencia de cantar con este tema, cuando salgamos por ahí, aparte de compartir parte de lo que vas a comer con otros hermanos, que no vas a quedarte tú solo, por favor, te lo agradezco aquí. ¿Qué opina tu familia acerca de que perteneciera a este ministerio? Bueno, a este grupo musical. No, mi familia conoce a Imer desde hace muchísimo tiempo. Incluso me contaba él mismo que cuando mi papá recibió la noticia de que yo venía a este mundo, él andaba con mi papá. Entonces, la verdad es que se conocen desde hace mucho tiempo y Imer, antes de ser pastor, antes de ser panderos, antes de ser todo, era parte de... Antes de ser pueblo. Antes de ser pueblo, ya formaba parte de mi familia. Y la verdad es que ellos saben que estoy en buenas manos y que panderos es una buena plataforma. Aquí los muchachos están llorando, no llores. Y no, la verdad es que ellos están, creo que, más contentos que yo. Ellos saben que estoy en buenas manos. Qué bueno. Dice, felicidades mi hermano Jesús Purri. Por ese cargo de nuevo como manager de Pandero, Dios honrará, honra a los que le honran. Adelante, hermano, anunciando el amor de Dios a través de la música. La ventaja más grande es que yo no canto, hermano. Eso es lo mejor aquí. Yo me gano la vida es hablando. Y Imer cuando me busco fue para que usted hablara, ¿sí o no? Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Yo pienso que tú también podés regalarnos alguna canción hoy, un pedacito. Sí, claro. Claro, yo tengo ahí muchos temas, te los puedo mandar en el pendrive. Pero ven acá, tú no puedes hablar. Porque siempre hay niños, siempre hay niños que escuchan algo. No, y tú quieres que esos niños salgan... No, esos niños salen corriendo, nomás nunca escuchan radio, papá. No, mejor déjame hablando. Jolbert, estábamos diciéndote acerca de este tema de la llave, porque... ¿Y qué opina tu mamá, tu papá acerca de esto? Por cierto, Jolbert, no tienes novia todavía, ¿verdad? No, vamos soltera. Gloria a Dios, la Santísima Biblia con todos los salmos, chicos. Porque, te pregunto esto, porque hay veces en que uno como que cuando dice, voy a trabajar en esto y... Ay, pero ¿qué será con la novia? ¿Qué va a decir ella? Yo pienso que si te mantienes esperando en Dios... Bueno, tú sabes que hace, no sé, hace qué tiempo, un año, seis meses, ocho meses... La última vez. Oye, yo estaba... Desesperadito. Como con ganas ya de buscarme una novia, ¿no? Ajá. Pero yo decía, a ver, mole, pero si me busco una novia y entonces me da por casarme, después va a hacer un rollo para andar con panderas cantando para... Vamos a quedarnos quietos un ratico, mi amor, y que todo llegue a su tiempo, no vamos a apurar las cosas. Ajá, ok. ¿Y Inmer qué te dijo? ¿Qué le dijiste, Inmer, a Jolbert? Yo le dije a mi hijo, este... Que la fuerza te acompañe. Que Dios te dirija, que Dios te llene, que Dios... Es que es difícil, en este tiempo, en este tiempo, ellos tienen que tener paciencia, porque Dios va a presentarle cosas a ellos, preciosas, mujeres hermosas, va a presentarle a Dios mujeres que teman a Dios, porque lo más lindo para un adorador es buscar a alguien que le tema a Dios. Exacto. Para que tu ministerio pueda continuar, para que tu ministerio pueda crecer. Si te unes a alguien que no ama tu ministerio, que no ama a Dios, va a ser una locura. Eso va a ser un debacle, una debacle. Y si quisieran saber más de ustedes, en las redes sociales. Mira, está Panderos Piso LP en Instagram. Pueden ubicarnos allí para que vean lo que estamos haciendo. En Facebook, Panderos Latin Pop. Se meten en Facebook, Panderos Latin Pop. Y en Twitter es arroba Panderos LP. Por allí pueden ubicarnos, arroba Panderos LP en Twitter. En Instagram, Panderos Piso LP. Y en Facebook, Panderos Latin Pop. Ok, qué bueno, ¿no? Ahí nos ubican. Y los puntos de contacto. 0414-764-8578. 0414-764-8578. Mira, pero es que no le has preguntado, Jolbert, qué es lo que es la llave por fin. Exacto. Que te explique eso, porque él tiene unas ganas de explicarte eso tremendo. Cuéntame, Jolbert. No me dejan hablar. Mira, ¿sabes que hay muchas personas que de alguna forma se decepcionan, ¿no? En la vida, puede ser por decepciones amorosas o alguien que le hizo daño, fueron burlados por alguien, traicionados. Y ese tipo de personas cierran su corazón a tal punto que botan la llave. Y cuando hay alguna persona que viene y toca la puerta de su corazón y les pide para entrar y para hacer una amistad, o alguien que le falló y le pide perdón, y ellos pues botan la llave y no los dejan entrar. O sea, incluso cuando Jesucristo, que es lo más importante, toca su corazón y les dice que quiere entrar y que quiere cenar con él, ellos no tienen la llave de su puerta y pues permanecen allí estancados. Entonces, por eso esta canción se llama La Llave, busca la llave y la llave es Jesucristo. Sí, porque si hablamos de política, la llave muchas veces se une un partido con este para formar algo, para hacer algo. Bueno, aquí hay su mensaje. Hola, Fulsi Toniel desde la Santiago Mariño. Bendiciones para la gente de Panderos, en especial para el suegro más bello, ya él sabe quién es. Bueno, señores de Panderos, ya tenemos que irnos, el tiempo es oro, ya lo tenemos encima y pues es algo que no podemos... ¿Para eso nos invitaste? Sí. Para correrlo rápido. Bueno, hermano, tú sabes que ahora vendrán muchas oportunidades para ser entrevistado y sobre todo, pues, en muchos medios se va a saber de Panderos. Gracias por la oportunidad que me permiten, pues, ya de hablar con ustedes. Por fin, la producción completa en Panderos. Una invitación para toda esa gente chévere, menor de 100 años. Mira, quiero dar las gracias a la gente de la Iglesia de Plenitud, a la iglesia a la cual pertenezco y me debo, a la Iglesia de Plenitud, a todos, a su membresía, que Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón y también con todas mis virtudes y con todos mis defectos. Pero los amo. Gracias al Señor por la responsabilidad que me da de estar enfrente de ellos. Gracias a los músicos de Panderos. Gracias a la gente de Maturín. Pido, por favor, a la gente que nos apoyen, escuchando nuestros temas, pidiéndolos en las diferentes emisoras, tanto cristianas como seculares. Pidan y llamen los temas y pídanlos porque están allí para que ustedes los puedan escuchar, para que el mundo pueda escuchar. Y la idea es que cuando vayamos a hacer un concierto acá en Maturín o en Caracas, que creo que el primer concierto que vamos a hacer en Caracas, en la Casa del Artista, se está manejando ya eso. Pero cuando vayamos a hacer un concierto acá en Maturín, que la gente no tenga que decir, mira, en la iglesia lleve un amigo, sino que los amigos ya vayan solos, porque los amigos también escuchan los temas por las emisoras que no son cristianas. ¿Cuál es la intención? La intención es que cuando hagamos un concierto, no tenga usted que llevar un amigo, porque los amigos van a ser más cantidad de personas que los mismos hermanos. ¿Y qué pasa? Que estando en el concierto pueden escuchar la palabra, escuchen las canciones que le gustan, escuchen las canciones que le van a ministrar y escuchen una palabra que pueda cambiar sus vidas. Entonces, la intención es esa. Esto, Panderos, es un anzuelo. Estamos diseñando un anzuelo. Estamos tratando de atarlos con cuerdas de amor a esa fe que nunca se acaba, a esa fe que es incólume a cualquier cosa, a esa fe que no se destruye, que es la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Qué bueno, bueno, gracias señores, también a todos ustedes, muchísimas gracias por preferir el dial de la 107.9 FM. Señores, vamos a dejar escuchando todos ustedes Amor y Paz de Pandero. A vacilarla, papá. Ha llegado el tiempo en que debemos cambiar muchas caras tristes por alegres apelando a la cordura, motivando la razón, elevando el sentido de la unión. La vida se acaba, el tiempo se va y no hemos cosechado la victoria, victoria que se ha ido por falta de sembrar La importante semilla de la paz Lo que el hombre sembraré Eso también segará Y en la medida que lo haga Si siembra solo un poco Un poco cosechará Así que siembra suficiente amor y paz En todo el mundo Amor y paz Amor y paz Tenemos que sembrar amor y paz Amor y paz Oh sí Amor y paz Tenemos que sembrar amor y paz La paz que Dios nos dio Esa paz que regaló Paz que Dios nos dio Esa paz que regaló La debemos sembrar Para luego cosechar Música 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 Paz que Dios nos dio Hay que sembrar la paz de Dios Esa paz que regaló A todo el mundo hay que amar Paz que Dios nos dio Formando bosques de amor Esa paz que regaló Y montañas de libertad Paz que Dios nos dio Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Fidelidad, paz y amor Es lo que pide el corazón Oye, esta canción termina Pero recuerda que el nuevo menú Trae fidelidad, amor y paz Así que siéntate a la mesa Y buen provecho